El sonero necesita Solamente las claves 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 Baila soleno Raspales, como tu sabes, raspales, que sabrosura, las claves, la raspabuda, raspales, que sabrosura, las claves, ay que locura Las planes, las planes, las planes, las planes, las planes, las planes Baila su negro, las planes, como tú sabes, las planes, que es sabrosura, las planes, la alpadura, las planes Baila su negro, las planes, como tú sabes, las planes, que es locura Las planes, las planes, las planes, las planes, las planes, las planes Las planes, las planes, las planes, las planes Música Solamente las claves, el sonero, necesita Solamente las claves, las claves Música